Lo que sabemos de la nueva refinería Talara. La nueva refinería Talara cuenta con 16 unidades de proceso, 5 paquetes de unidades auxiliares y servicios complementarios, 2 muelles de carga líquida y 125 tanques de almacenamiento y un moderno laboratorio acreditado que brinda resultados con validez internacional. ¿Qué unidades de proceso iniciaron sus operaciones? Tenemos la unidad de destilación primaria, que tiene una carga de 95.000 barriles por día. Está operando actualmente, produciendo principalmente el turbo y el diésel, que luego pasa a la unidad de hidrotratamiento. La unidad de hidrotratamiento de diésel también está operando al 100%. Este diésel que se produce en la unidad de destilación primaria es tratado en esta planta y ahí es donde obtenemos el diésel de ultra bajo azufre, menor a 50 partes por millón. También la venimos operando. También venimos operando la planta de hidrotratamiento de nafta, también a plena operación, 100% de carga. También tenemos otras plantas que preparan las cargas para las unidades complejas. El proceso de arranque de la nueva refinería Talara, que inició en abril del año 2022, continúa firme y dentro de los tiempos estimados para refinerías de alta complejidad, construidas y modernizadas en los últimos 10 años. Nueva refinería Talara. La refinería del Perú. Lo que sabemos de la nueva refinería Talara.